¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Pues aunque no lo crean, aquí en México pasan cada cosa y esto pasó en el estado vecino, no en el estado donde yo vivo, he ido para allá algunas veces al estado de Sonora, pues resulta jóvenes que un joven, yo creo que ya vieron las noticias algunos, un joven con una pistola, esta que estoy poniendo por aquí, la que usaban para matar los patos, teren, 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 que salía el perrito, asaltó un banco, el vato ya llevaba 12 bancos asaltados, claro, no sabemos si con la misma pistola, sería una hazaña, la cosa que la pistola, si la puedes ver aquí, pues le agarró y le puso tape negro por todos lados el vato, y iba, esto es un asalto, y pues le daban el billete, el vato salió corriendo ya con el botín todo feliz porque pues llevaba billete y le hablaron a la policía y la policía, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y vieron que era la famosa pistola de Nes que podíamos matar patos. ¿Se acuerdan ustedes de los patillos? Salía el teren, teren, teren. Salía el perrito. Haciendo la risa que no me salió. Pues es algo chusco. Es algo chusco. Me dio un poco de risa la nota. Pero peligroso. Imagínate, tú sacas esa fuscota con unos policías y te... ¡Pum, pum, pum! Y te agarran a plomazos. Y tú... ¡Nora, juguete, güey! Ahora, si nos vamos a lo legal. El vato puede decir... ¡Era una broma para YouTube, perros! ¿Se les iba a regresar el dinero? ¿Nomás era una broma para YouTube? Porque, pues, no hay ahí un agravante. Porque, pues, tienes una pistola de juguete que no puede hacer ningún daño. Pero, pues, sí se consumó el robo. Si el vato se hubiera puesto trucha y le regresa el billete... ¡Ay, estaba jugando, estaba jugando, güey! Pistola, pistola. Las leyes... No lo hubieran metido tantos años al voto. ¿Quién sabe si lo vayan a procesar? Porque, pues, al final era una pistola de juguete. Es bien chistoso este, jóvenes. Aquí está, mira. El vato, sí, como que... ...le tuvo su ingeniería ahí, ¿no? Ese vato está para arquitecto. Le enredó bien y como que sí parece, ¿no? Parece así como que una de Halo. Pero, pues, ahí está la... ...la noticia un poquito chusca, muy ingeniosa. El vato para andar asaltando. Llevaba 12 bancos. La pregunta del millón de dólares. Oye, si asaltaste 12 bancos, ¿y es para que hayas puesto una carnicería? O un, no sé, un ciber. ¿Hubías puesto una tienda? Oye, vamos, 12 bancos. Y te sigues asaltando bancos. ¿Qué te pasa? Pero bueno, ahí está la nota, jóvenes. Impresionante. Gracias totales a todos. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos.